He poseído un título mundial y sé que es lo que se necesita para ser un boxeador campeón. Pero ahora hay un deporte que lleva esa intensidad a otro nivel. Es el Ultimate Fighting Championship que ofrece un nuevo tipo de guerrero de diferentes partes del mundo, compitiendo en batallas épicas. Y ahora puede visitar uscespanol.com para todas las noticias de las peleas y para información en cómo, por la primera vez, van a poder ver inventos del UFC en vivo en español. Mire todo esto y más en uscespanol.com.